Así que eso es lo que nosotros hacemos en Cua Intensivo en exceso. Por eso el gobierno pide solamente ventiladores, ventiladores y ventiladores. Sí, se necesita porque es un medio para nosotros atender a los pacientes. Pero antes de eso, en medio hay que saber quién va a manejar los ventiladores. El conocimiento y el talento humano en una unidad de Cua Intensivo es muy diferente sin demeritar ninguna otra especialidad. Pero en este momento creo que llegó el momento de que la gente sepa que el cuidado intensivo es donde nosotros atendemos a los pacientes más graves que están en posibilidad de muerte. Y esa es la especialidad de nosotros y para eso nos estudiamos y para eso nos preparamos. Tengan pandemia o no tengan pandemia. Ese es el asunto. Yo me acuerdo que hace veintipico años que yo llegué, todo el mundo decía, nadie metía a los pacientes en Cua Intensivo porque se movían y se iban a morir. Y no, el paciente llega para eso. Nosotros en Cua Intensivo tenemos también un modo de salud en que tenemos que tenerlo monitorizado para prevenir que pasen las cosas. Y tenemos que tener el concepto de que, ojo, está hipocémico. Hay que hacerle la terapia, hay que hacerle esto o si no hay que meterlo al ventilador. Tener todos los equipos necesarios para tratar de sobrevivir a esa persona. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que se está haciendo. Las clínicas privadas que aquí en Córdoba manejamos, se maneja la salud más que todo por clínicas privadas, porque el hospital no ha empezado a funcionar todavía. No he visto las camas nuevas del hospital, ya que están prometidas hace rato y no han llegado. Las clínicas están al borde de todo, el colapso total. Pero el gobierno sí tiene, señor gobernador, le digo desde aquí que, señor Walter, director de salud, que eso apresurve en eso. No son tres, cuatro ventiladores que trajo el presidente Duque que vamos a solucionar problemas. No. Desafortunadamente no. Va a haber más pacientes. Y si se hace el testeo que dice el doctor Salín Matar, vamos a saber la realidad de lo que nosotros tenemos. Y esa letalidad sigue así o va a aumentar más. Eso es cierto. La cosa es serio. La cosa no estamos jugando, como dijeron al principio. Esto es serio y tenemos que manejarlo con seriedad. Entonces yo sí le pido que eso hace falta. Habían dicho que iban a ser 600 camas. No han llegado. Han llegado apenas 30 ventiladores que fueron repartidos. Está bien por el presidente, pero necesitamos más. Actualmente yo te hablo de mi clínica de IMAT. Tenemos 33 camas. Están llenas totalmente. Y estamos viendo ahora abrir dos de intermedio para perder más. Pero eso todavía estamos viendo, adecuando la cosa para tener más 11 camas más. O sea, 44 camas que se habló que podríamos tener en expansión en la clínica. Y todos tenemos dos pisos de la Torre Nueva llenos de pacientes enfermos. ¿Dónde están? No sé. Japiloga funciona, pero yo no sé. La verdad, como yo no salgo de allá de las cuatro paredes, no sé cómo está funcionando el centro de comunicación. Entonces sí sería bueno ver cómo se están manejando los pacientes en ese nivel de atención que está haciendo. Creo que si no lo tiene en sus manos y lo está haciendo bien, pero creo que necesita más apoyo. Más apoyo totalmente.